La orientación que ofrecemos, bueno, fundamentalmente se apoya en la guía de perfiles profesionales. Os voy a enseñar un modelo, ¿qué es esto de la guía de perfiles profesionales? Entonces os preguntaréis, ¿qué hace un economista cuando está en la empresa? Pero ¿qué hace un economista en la empresa? O puede hacer muchas cosas. Hemos identificado en la empresa 47 puestos, que puede desarrollar un economista. Por ejemplo, os podéis preguntar, ¿qué hace un economista en auditoría de cuentas, en empresas de auditoría? Bueno, pues entramos aquí en ayudante de auditoría, podemos ver cuáles son las características o cuando es jefe de auditoría. La auditoría, por ejemplo, es un tipo de actividad que está muy segmentado. Empiezas como ayudante de auditoría, vas subiendo a jefe de auditoría, luego a gerente y a socio. Aquí puedes ir viendo. Esto está en nuestra página web www.economista.org. Os invito a que entréis para que podáis ir analizando cada una de ellas. Yo no tengo tiempo y me voy a dedicar a las más genéricas. Por ejemplo, en empresas en general, ya no en auditoría, lo hemos dividido en cuatro grandes áreas. El área comercial, el área de personas, el área económico-financiero o el equipo directivo. Aquí hemos identificado diferentes puestos en el equipo directivo que normalmente están ocupados por un economista. A veces, algunos de estos puestos los ocupan ingenieros, economistas. Aquí compartimos muchas actividades y las compartimos con otras profesiones. Empresas de consultoría, que hacen consultor junior, consultor senior, gerente, socio. O cuando trabajamos en un despacho profesional, os he comentado ya que antes, que una de las áreas profesionales era crear tu propio despacho. Pero eso no es tan fácil. ¿Qué hacen de economista como asesor financiero y contable? O como asesor fiscal? O como administrador judicial? O como administrador concursal? O perito? Bueno, si entráis aquí lo vais a ver. Yo voy a entrar ahora en una... Bueno, que es la más demandada para economistas recién licenciados. ¿Vale? Lo que más nos piden en el colegio. Cuando nos piden una persona recién licenciada, pues normalmente está relacionado con responsable de contabilidad. Vamos a ver, por ejemplo, un responsable de contabilidad, qué hace en una empresa. Bueno, suponiendo que pueda entrar, va un poco lento, en este momento, en la página web. Bueno, aparte de... Sí, tenemos más ofertas, pero es que esto creo que se ha quedado bloqueado en cuanto a la página web. No se puede acceder. Bueno, yo creo que... Que bueno, a ver si podemos... Yo creo que es mejor que entréis. Voy a tratar de entrar a la página web para enseñaros qué ofertas de empleo tenemos en este momento publicadas en la página web. En este momento tenemos un par de ofertas de empleo, sobre todo una de ellas, que me interesa mucho que la veáis, porque es, además... Mira, si vamos aquí, este es el aspecto que tiene nuestra página web. Y aquí está la guía de perfiles, que luego vamos a volver a entrar. Pero si vamos aquí a la pestaña de empleo, vemos aquí las ofertas de empleo que tenemos en este momento publicadas. Me interesa enseñaros esta de Controler, porque es uno de los puestos más solicitados, según un estudio que ha publicado ADECO, para este año 2010. Va a ser uno de los puestos de trabajo más demandados. En el colegio hemos recibido esta oferta, la hemos publicado en la página web, y cualquier persona colegiada puede enviar su currículum para que nosotros se lo hagamos llegar a la empresa. Nos piden, una empresa en Orio, que quiere un control, que en visión va a desarrollar qué es lo que nos piden, en este caso, para este puesto, nos piden cinco años de experiencia. Es algo muy habitual. Controler, para acceder a este puesto, necesitas tener experiencia. Y qué es lo que ofrecen, ¿vale? Este es el perfil de las ofertas de empleo tipo que recibimos en el colegio. Hay otras, por ejemplo, de delegado comercial en la zona norte. Voy a tratar de volver a entrar en la guía de perfiles, a ver si ahora conseguimos acceder a alguno de los puestos que os trataba de enseñar para que veáis el tipo de información. A ver si ahora lo conseguimos. Bueno, ya está, es fenomenal. Responsable de contabilidad. Bueno, pues todas las fichas tienen este aspecto. ¿Qué misión tiene? Es decir, un responsable de contabilidad, ¿cuál es su misión en la empresa? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Qué tareas realiza? O incluso formación y conocimientos específicos. ¿Qué formación requiere normalmente la empresa para ocupar este puesto? ¿Qué experiencia es necesaria? En el caso de que sea necesaria, ¿qué posibilidades de promoción tienes si accedes a este puesto? ¿Qué posibilidades tienes de promoción? O incluso si hay alguna oferta de empleo ahora publicada en el Servicio Público de Empleo, en la MIDE, tendríamos acceso a ella a través de la guía de perfiles. Entonces vemos que, por ejemplo, hay dos ofertas de empleo que están relacionadas con este tema, una para Madrid y otra para Asturias, a las que pulsando aquí podríais acceder. Es un instrumento muy eficaz, además que permite una flexibilidad y una conexión muy directa para acceder al mercado laboral. Otro puesto, os he enseñado este, que es responsable de contabilidad, pero bueno, si queréis que veamos uno de auditoría de cuentas, el delante de auditoría, que es por el que empieza cualquier persona que desee desarrollar su actividad en el mundo de la auditoría, pues bueno, veis aquí cuál es su misión, qué responsabilidades va a tener, qué tareas, qué formación, qué conocimientos, incluso si hay alguna oferta, si hubiese que, no sé si habrá alguna de auditoría, pues también podríamos acceder a ella. Bueno, de auditoría no tenemos ninguna en este momento publicada, pero bueno, me interesaba sobre todo que vieseis este instrumento, que está ubicado en nuestra página web y que nos permite que tengáis una información muy real de los diferentes puestos de trabajo que puede ocupar un economista en las presas. Así habéis visto también un poco el aspecto que tienen las ofertas de empleo que nosotros recibimos, que es la mayor base de datos de ofertas de empleo dirigidas a economistas, en las que manejamos nosotros, porque lógicamente pues solo manejamos este tipo de ofertas de empleo, como os podéis imaginar, porque estamos especializados en ello. Una idea aproximada es las ofertas de empleo que hemos gestionado en el año 2009, han sido 120, muchas menos que en el año 2008, que fueron 200 y pico. Entonces, bueno, ha sido un año realmente duro, pero a ver este año 2010 cómo se comporta, tampoco vamos a ser demasiado optimistas, pero yo sí que os invito a que, bueno, pues acudáis a la página web www.economista.org y no me quiero ya extender más, porque seguro que ya vamos a ver, es que recasco. Antes de terminar, que vamos ya con nuestro plazo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, que hable ahora o que hay para siempre. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Nada. Pues nada. Pues nada. Pues nada. Es que recasco, ¿eh?